Haz de Jesús el ejemplo que debes de tener para tu vida. Él es el camino recto, el camino verdadero. Hay muchas religiones, pero esos caminos no llevan a Dios. Solo Jesús es el camino. Él lo decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, cuando le preguntó a Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Haz de Jesús tu camino. Cuando vas de viaje y no sabes cómo llegar a tu destino, utilizas el GPS, pones la dirección y el aparato busca varias rutas y te ofrece la mejor. ¿Tú eres libre de elegir esa ruta o alguna que otra que no es tan buena? En la vida eres libre de elegir la mejor ruta para ti, para tu vida. Esa ruta es Jesús. O puedes elegir cualquier otra ruta o camino. Otra religión falsa e engañosa que no te llevará al Padre, a Dios. El camino hacia Jesús. El camino hacia Jesús y con él es gratis y debes de entregarlo a los demás gratis. Si alguien empieza a pedirte dinero para hacer cursos o cosas similares en algún tipo de religión, piensa si vas por el buen camino. El GPS está preparado para que si te equivocas de camino, automáticamente recalcula la ruta y te busca una alternativa para llegar de nuevo al lugar donde te habías equivocado y continuar por el buen camino para llegar a tu destino. Jesús hace igual en nuestras vidas. ¿Cuántas veces habré negado yo a Jesús o a Dios? ¿Cuántas veces en mi vida me habrán predicado el Evangelio, la Palabra de Dios? Seguro que más de una vez o de dos. Yo me estaba equivocando, lo estaba negando, creyendo en otras cosas, tenía idolatrías, otras religiones o creencias que no me llevaban a ningún sitio. Y así iba yo, perdido, perdido por este mundo de tinieblas. Pero Jesús ya estaba ahí, me estaba llamando hacia Él con esas personas que me predicaban el Evangelio. Y como yo lo negaba, Él recalculaba en mi vida todas las opciones que yo tenía y sabía la forma y el momento en el que de nuevo volvería a mandarme a alguien para entrar en mí. Y ahí sí, elegí su camino, el camino de la verdad y la vida. El camino es el tránsito para llegar de un lugar a otro y Jesús se ofrece para llevarnos hasta el Padre. La verdad que en griego aleteia significa la realidad en contraste con la apariencia. Jesús nos está diciendo que sigamos su camino de realidad y lo que nos rodea es apariencia, esas religiones falsas que nos quieren engañar. La verdad es algo que se mantiene y no se puede cambiar y la palabra de Jesús permanecerá para siempre. Y era válida hace dos mil años en nuestros tiempos y lo será en el futuro. La vida. ¿Cuántas personas están muertas en vida? Vagan por el mundo sin objetivos, perdidos, enfermos espiritualmente. Hasta que conocen a Jesús y renacen, son personas nuevas y reconocibles. Eso te da Jesús una vida nueva, una vida restaurada. Él cambia tu vida. Él es tu camino. Él es el GPS de tu vida. Espero y deseo en Cristo que este video sea de bendición para tu vida y te ayude a salir de ese camino de oscuridad, de mentira o incluso de muerte. Que te dé luz, la luz de Jesús, el camino perfecto para llevarte al Padre. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Que te dé luz, la luz de Jesús. Que te dé luz, la luz de Jesús. Que te dé luz, la luz de Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.